Esto es Reporte Búho, los acontecimientos de la vida universitaria que escribe nuestra historia. Reporte Búho. La Universidad de Sonora firmó convenio de colaboración académica de investigación y vinculación con algunas instituciones de educación superior de Colombia, Brasil y Ecuador. El acuerdo se realizó de manera virtual y forma parte de la Cátedra Internacional Pensar de América Latina frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocida como Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. En este espacio de reflexión, intercambio de experiencias, liderazgo de propuestas desde la Academia, firmó la institución sonorense, junto con las Universidades Cooperativa de Colombia, la Politécnica Estatal de Carachi, Ecuador y la Regional de Noroeste del Estado de Río Grande, Dozaur, Brasil. El rector de la Universidad de Sonora, Enrique Fernando Velázquez Contreras, habló de la importancia de un convenio de esta naturaleza para sumarse al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. El documento fue asignado por el rector Velázquez Contreras y sus homólogos, Maritza Rendón Rangel, Jorge Iván Mina Ortega, Katia María Nering, de las instituciones de Colombia, Ecuador y Brasil, respectivamente. Esto es Reporte Búho, los acontecimientos de la vida universitaria que escribe nuestra historia. Reporte Búho.